Si, sientes un murmullo muy cerca de ti, me siento a tu lado, me he detenido a ti, con tu corazón a sentirnos un dolor. Así, abre el corazón y comienza la paz, que el gozo del cielo no sobe a tratar, Cristo llegó y bendición a su lado. ¡Ay! Abre el cielo en este lugar, en medio del cuerpo que brinda dorada, su piel de la paz nos derraman de mis visiones. ¡Tú sé! Por mi corazón ya comienza a orinar, su Espíritu Santo en este lugar, que el Espíritu Dios está aquí. ¡Ay! Amado hermano, te quiero decir, no hay llamados que hayas venido a ti, Dios te ha llenado de grandes decisiones. ¡No sé! Por mi corazón ya comienza a orinar, tu corazón ya comienza a ti, Dios te ha llenado de grandes decisiones. ¡Ay! Amado hermano, te quiero decir, ¡Ah! 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 Amado hermano, te quiero decir, las misiones. José, con mi corazón ya comienza a brindar, su Espíritu Santo en este lugar, que es el mismo Dios que está aquí. Es el mismo Dios que está aquí. Gracias por ver el video.